Muy buenas, bienvenidos a un rato de Shurato y vamos allá con el último Final Fantasy que mantuvo la esencia de los verdaderos Final Fantasy Vamos con Tidus, vamos con Yuna, vamos con Auron a descubrir los secretos que se esconden en Final Fantasy X Acordaos que son los extractos del canal morado que abajo tenéis los enlaces y sin más dilación, dentro vídeo Pues venga, vamos para allá, dejamos a Jojimbo tranquilo, no, por ahí no vamos a salir, porque si salimos por ahí vamos a activarlo Y no queremos activarlo, entonces nos vamos al rato volador Nos vamos a la llanura de la cruzca o nos vamos al monte Gagafet Y ahí la tenemos, esperándonos A ver, para activarla Es allí donde, en... donde tiramos la pelota De Waka, ahí era Hola Quiero jugar contigo, ¿tú quieres jugar conmigo? ¿Sí quieres jugar conmigo? Pues lo mismo Golpe rápido Con cuidado, cuando le toque su turno Cada vez que le toque su turno Con esta, cada vez que le toque su turno hay que invocar Olvidado, dejado de tontería, cada vez que toque su turno Hay que invocar Mira, voy a guardar partida Y os lo enseño que pasa si no... Si no invocamos Ahora es cuando no pasa nada y me deja mal la infancia No, no pasa nada Pues si el otro día... Ah, vale, vale Si, ves Me maldice Pues seguimos Pues entonces seguimos Cuando voy a guardar Hasta que tenga cargado su turbo Momento en el cual Os invocamos a un... A un Ego Aún no lo tiene cargado O sea que seguimos Me da gravedad Nos hace la mitad del daño Vale Blanca Condena No sé si se le quita Creo que no, ¿verdad? No Vale Pues la golpeamos Hasta que muera Auron Porque Auron va a morir Condena, no sé con qué se quita Invocamos Y que se coman Y que se coman el... La ultimate Porque esa ultimate No me la quiero comer yo No 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 Esa ultimate No Esa ultimate Es muy bestia E Esaierung Esa Si E Esab locker Esa Esa I Vale, pues seguimos Tendríamos que curarnos un poco Un poco bastante Ahora sí la hemos cagado No, 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 no. Esto no me había pasado antes Es la primera vez que me pasa Te lo juro ¡Gracias! 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 Aún no se va a cargar, pero me imagino que va a utilizar... Bueno, pero tenemos más del... vale, sí. Ahora supongo que utilizará Mega Gravedad o algo así. Pero teníamos guardia porque estamos preparados. Vamos a ver si tenemos algo. Vale, no tenemos ninguna maldición, podemos seguir... podemos seguir atacando. Pero ahora sí que hay que sacar... hay que sacar Egon. No es nada, no hay que sacar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 O sea, macho, Bajamut Vale, Ford le ha hecho 99.999 Y tú solo 54.000 Qué vergüenza Qué vergüenza Te metes todos y cada uno de esos puñetazos Bueno, solo le quedan 4 millones de puntos de vida Ahora sí que hay que curar Mierda, 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 mierda Qué he hecho, qué he hecho Que como utilice mega gravedad La que hemos pegado Curiosidad del juego El diseño de la anima fue inspirado a Artemisa del 8 Menos mal que tenemos aquí A las enciclopedias Que como el 8 no lo jugó Ahora sí que eres Pero tomamos nota Vale, ahora seguimos Seguimos con los ataques Mierda, no, 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 no Ay, Dios Está de puta Y ahora mega gravedad, ¿verdad? Es que lo sabía Yo creo que usando ataques es más fácil Sí Es que usando ataques era el modo Es el modo demasiado fácil, tío He decidido que a Auro lo había que quitarlo de en medio Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Y te vas a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente algún día hay que tener De fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto Hija de puta Ahora ya con el dolor Que pierdo mucho tiempo Si solo te quedan 3 millones de vida Dejo de dar por culo ya Ahora que pasa Que va a lanzar todo el rato De dolor De dolor Vale menos mal Bueno aunque tenga que Aunque tenga que utilizar El anti magia Pero Mierda Mierda No me había fijado Y se le había llenado la barra Que no me había fijado Se viene F Espero que no Me quedan 5 eones Todavía Pero es que no para El tirar dolor Y no puedo atacarla No me hay que esperar No me hay que falar En la barra No me hay que esperar Te dar Tampoco Cuatro Sin Y no Y encima Shura que esta sin magia Bueno, un mega gravedad te lo paso Un mega gravedad te lo paso Va, venga, va Ahora le va a dar todo el rato por mega gravedades Ae, puta No puedo Permitirme un golpe No puedo Es que cuando le da por un ataque A la hija puta esta Que bueno, mientras se lo haga hay una Hay que invocar, hay que invocar No nos olvidemos que ahora hay que invocar, hay que invocar, hay que invocar Hay que invocar, hay que invocar Pobre animal, no te da pena Que me va a dar pena, si no hace más que machacarme Estoy sudando Estoy sudando Estoy sudando Aparte de por el calor Y aún le queda un millón y medio Tienes que cuidar mejor a las decisiones, mueren en un turno Tienes que cuidar mejor Tienes que cantar con 22.000 un mega gravedad no lo aguanta mierda Un omni-elixir Antimagia Es que como se nota, como se nota la falta de un personaje en el grupo Como ahora, un señor Vale, podéis atacar los dos, venga, venga, este turno podemos atacar los dos ¡Vamos! Tengo el culo así, tío, le quedan tres ataques ¡Líquida nada para morir! ¡Como me equivoqué la cara! Es que vaya, es que vaya Durbo tiene la hija puta No, Durbo no tiene la cabrona, tío ¡Hasta luego, Shiva! Luego te invito a cenar, no te preocupes ¡Vamos! ¡Materia! Mira, perfecto Si, ahora hermanas Ahora hermanas Pero primero, una pausa Sed buenos, sed felices, hasta ahora ¡Suscríbete al canal!